Ser un buen ciudadano es... es lo que puede cambiar todo porque el uno al comportarse bien, al tener buena vibra, al mostrar buenos modales, al ser educado todo eso tú lo vas contagiando y al fin de cuentas tú se lo contagias a otro, ese a otro y ese a otro, y se convierte en una convivencia preciosa y muy bonita entonces al ser buen ciudadano generas una buena ciudad, y un buen país y un buen mundo, entonces lo que tú haces en ti repercuta en todo el mundo, entonces invito a todos a ser un buen ciudadano. Chao. Chao.